Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testo, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos con un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados, el día de hoy es día domingo, no hice vlog ni viernes ni sábado por cuestiones de flojera, realmente No se preocupen, no le hemos hecho el reflowder a la laptop, entonces probablemente en estos días lo hagamos Lo que sí hice fue barnizar el día de ayer el mueble, entonces ya le dimos su primer capa de barniz, probablemente hoy le de otra más No, hoy no, perdón, bueno sí, hoy para ustedes, más bien, mañana para mí, porque me quedé sin tíner, entonces necesitamos un poco de tíner para poder lavar los instrumentos con lo que estamos barnizando Y se preguntarán, ¿en dónde te encuentras Pingüino? Pues bueno, el día de hoy nos encontramos en el campo de vietnamitas de Prepa 9 Porque venimos a ver, venimos a ver jugar a las chicas, mi cuñada como saben está jugando para vietnamitas de Prepa 9 Entonces, si pueden ver de aquel lado de allá, ya están recibiendo indicaciones y todo esto porque ya va a empezar el juego Entonces, yo voy a disfrutar del juego y les voy a dejar un timelapse de lo que es el juego, ¿sale? Los voy a seguir a chaquetos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Dejaré algunas tomas y a ver qué hay de nuevo. Los veo enseguida chaquetos. No se despeguen. Pues bueno, queridos atascados... Pues bueno, queridos atascados, seguimos aquí en la exposición... Pues bueno, queridos atascados, seguimos aquí en la exposición Incomex y pues nos acabamos de encontrar a dos youtubers, a Ed Corsa y al Dr. Goodman, del canal de Droga Digital. Por aquí voy a estar dejando la foto, no se da igual encima de mi cara, me da igual, ya será bronca de mi editor. Y pues vamos a seguir aquí porque hay pláticas muy interesantes, ahorita acabamos de salir de una plática de HP, de impresoras y todo eso, hay pláticas buenas y vamos a ir a la plática, a las pláticas de... ¿De qué dijimos? Vamos a ir a las pláticas de... Es que... Él es Jesus Christ. Vamos a ir a las pláticas de Gigabyte. Y luego Gaming. Y las de Gaming y así, entonces... Fernando, ellos son los compañeros con los que, bueno, vine a la exposición y son los con los que tomo el curso de reparación de equipos de cómputo y todo eso, entonces es interesante. Eh... Pues bueno, vamos a dejarles con un par de cosas que hemos tomado por aquí. Espero les guste y... Os veo enseguida Chaquetos. Eh... 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues vamos a llegar a terminar de editar el video que van a tener antes de este. Y pues esperemos les guste. Yo soy DJ Pingüino Mix. Me despido una vez más. Esto fue Atascatesta y nos vemos hasta la próxima. No, no es cierto. Fue el vlog. Adiós. Chau. 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 Chau.